ya buenos días pero ya buenos días acabo de recibir un mensaje al correo como que están viniendo ya puesto sabéis que es vos no es que es porque me habéis visto la portada son unas zapatillas hola soy luce del futuro si en el futuro pasan cosas muy locas pero no venimos a hablar de eso de lo que os vengo a hablar es que os voy a pedir que os veáis el vídeo entero porque si os molan estas zapatillas hay un sorteo al final del vídeo pero tenéis que ver el vídeo entero para saber si os gustan o no y si queréis entrar en el sorteo así que paciencia escribiendo el vídeo y de repente veréis el sorteito ahí lo que tenéis que hacer vale peca astrologo por fin por fin llevo una semana esperándolas y ya llegan así que voy a esperar que venga el cartero y cuando venga lo grabaré nervioso estoy nervioso y cuando venga lo grabo y hago el unboxing dos mil años más tarde vale peña me acaban de llamar al portal que están ya subiendo ahora lo vais a ver vamos a hacer aquí el unboxing vale chavales son unas zapatillas ya huele a nuevo huele mucho huele muy a nuevo son las 303 vale aquí las tenéis con un poquito de mejor calidad se están viendo un poquito mejor es posible que muchos me las vierais ya en algún vídeo puestas quedan de color rojo os voy a explicar todo esto un poquito en profundidad vamos os tengo que dar unas cuantas especificaciones de esta zapatilla que veo importantes y es que esta zapatilla no es una zapatilla normal es una zapatilla que parece un tanque está súper reforzada cosidos y piezas pegadas para fijación extra zonas reforzadas en caucho una cosa que mola mucho y merece la pena destacar es que hay muchas partes de la zapatilla en las que utilizan productos reciclados de hecho cada par de zapatillas utilizan dos botellas de plástico recicladas la suela de la zapatilla está hecha con auténtica banda de rodadura de neumático neumático o sea las ruedas de un coche bien una vez explicado todo lo que yo creo que tenéis que saber sobre estas zapatillas vámonos a ir a probarlas bueno pues vámonos a patinar y bueno ya estaríamos aquí en el skatepark de lugo ahí tenemos a eugenia hola os enseño un poquito el skatepark la primera vez que pongo el pie la zapatilla está hecho mierda la verdad en las fotos se veía mejor hay cosas que no cuadran mucho como por ejemplo bueno ya que estamos aquí vamos a probarlo sobre todo testear las zapatillas que es lo que cuenta así que nada voy a pedirle a eugenia que me dan unos truquitos y me voy diciendo que tal va esto vamos a darle vamos a empezar haciendo unos truquitos sencillos para aclimatarme al suelo y a las zapatillas así las voy calentando y las voy testeando porque me las acabo de poner hoy entonces igual es un poco difícil empezar a patinarlas de primeras así que trucos sencillos y luego empezamos a hacer más cosas la primera eso no está mal se me ha caído la gorra también de verdad que eugenia lo puedes decir qué guapo no con el fondo azul bueno ya he terminado de calentar algunos trucos os tengo que decir algo y es que las zapatillas han quedado muchísimo menos desgastadas que el patín Se ve el patín O sea, todo esto pulido Está pulido Es porque el suelo es como lija ¿Se puede ver o no? Se ve que es como granulitos El suelo es más lija que la propia lija Entonces, al caer en el suelo mal Pues se termina reventando la tabla Es decir, que ya hemos calentado Vamos ahora mismo a probar el skatepark en sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a comer un ratito Así que nada, después de comer Vengo grabando un poco más Y viendo qué tal van las zapatillas Y bueno, peña Ya estamos aquí de vuelta Después de comer Eugenia se ha quedado comiendo en casa Y yo voy a intentar grabarme algo por ahí Para seguir disfrutando de las zapatillas A ver cómo van Por cierto, siempre que paso por aquí Es un camino súper bonito, súper chulo Hay ocas, hay patos, hay de todo Pues los voy a enseñar Porque me parece muy curioso El que estén tan cerca Lo único que hacen ruidos muy raros, ¿vale? O sea, yo no sabía que estos... Bueno, ahí tenemos uno, ¿vale? Yo no sabía que estos bichos Hacían ruidos tan raros Parecen como serpientes cabreadas, ¿vale? No sé si realmente están cabreados O les molesta que esté cerca Pero tampoco se van Ahora os enseño uno Ahí están enfrente Se están viendo, se están viendo ya Vamos a hacer un plano de cerca A ver qué hacen estos bichos O sea, realmente no los quiero molestar, ¿vale? Pero quiero que los veáis de cerca Quiero ver qué pasa cuando lo grabas de cerca Me metré por aquí atrás Creo que se han cagado, se han cagado He visto los patos O ocas o de... No sé lo que era, la verdad Había uno que era un poco raro Que era un poco metamórfico Pero lo demás eran ocas, ¿no? No sé En fin, eso Vamos a seguir probando las zapatillas Al final del vídeo os enseñaré Cómo han terminado Y vosotros juzgáis Bueno, peña ¡Guau! Qué sabazo, ¿no? La cara Estoy ahí con David ¿Quieres decir algo? Hostia, ha dicho David Joder, lo siento Bueno, empezamos Estoy ahí con Dani Que nos hemos encontrado Y me va a grabar en este bordillo Que si lo estáis viendo por aquí atrás Es bastante largo La movida es que mucha gente Y se... ¿Tú dices que cuánto vamos a durar? Poco, ¿no? Dos intentos ¿Dos intentos? La gente se alarma mucho aquí Vale Se ha unido alguien más ¿Cómo te llamas tú? Que no me acuerdo Dani Dani ¿Y tú? Dani ¿Esto qué es? El 50 se me salía un poco O sea, era muy difícil No sé por qué Se me escupía el bordillo Ya que vemos Que no me echan la gente de aquí Me parece que es muy amable Muy maja Hasta que viene la policía Hasta que viene la policía ¿Grabáis un par de truquitos más? A ver si podemos hacer algo Hasta que aguantemos, ¿no? Si nos echan, nos echan Sí, venga Vamos a Marse ¿Vamos a Marse? Vamos a Marse ¿Te parece? ¿Te parece? ¡Eh! Chupando, cabra No vas a salir, hombre No pasa nada, venga Vamos a la iglesia Una iglesia que había por allí con escaleras Clarizas Vale, estamos aquí Que esto no es Clarizas O sea, realmente nos hemos confundido ¿Y esto es? Claro Vale, estamos en Caruz No en Clarizas A la gente que esté viendo el vídeo Le dará igual Porque no saben qué es cada cosa Pero bueno Iremos más allá Que hay una iglesia Que yo quería ir De escaleras Así que Que va, está para allá No, estáis allí Que no, que la iglesia está allí Me ha sellado mejor tu pueblo que tú De verdad Vamos, tú dices aquel sitio Yo pensé que dices aquel sitio No, no, allá Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí ¿Veis cómo me ha sellado mejor? Vaya Me grabas unas cositas Y luego vamos a la iglesia A ver Vale, entonces ahora sí Vamos a la iglesia Allá ¡Halo, Peña! Peña, mirad Esta es la iglesia que yo decía Me parece que vine a patinar aquí Ya la visteis Me parece que es No está mal Esto está guay, ¿eh? Porque se puede saltar de aquí Pero bueno Tenemos también, si no Aquí estas escaleras Voy a intentar saltar esto Para abajo Una altura considerable Porque la caída Tochilla No sé si se vea apreciada Eh, me la grabáis A ver si puedo hacerlo Vale, chavales Esto ya lo podéis observar Bastante de noche Quizás en la cámara se vea bien Pero yo no veo nada ya Yo en la oscuridad no veo nada Entonces vamos a ir a casa Voy a enseñar que tal están las zapatillas Os hago un primer plano De cómo han quedado las zapatillas Y juzgáis vosotros mismos Venga, vamos a casa Bueno, y aquí tenemos las zapatillas Patinadas durante un breve tiempo Eh, como veis Apenas se ve desgaste Pero claro Es algo normal yo creo Eh, bueno mira Aquí sí Os tengo que decir que los cordones No venían atados así Me los até así Porque a mí me gustaba mucho más Eh, la parte del switch Apenas está tocada Y la parte del normal Pues sí Un poquito más, ¿no? Se ve ahí La suela pues como veis Ahí está No ha pasado nada Y con los cordones La verdad es que la función esta Ha resuelto bastante Lo que es el tema De que no perjudique a los cordones Vale, está todo perfecto Está bastante bien Luego puedo decir otra cosa Que a ver, son nuevas Está claro que no va a haber mucho desgaste Pero la verdad es que Como podéis ver en el vídeo Me han ido bastante bien Eh, he podido hacer trucos Aún siendo la pena que me las ponía Tal cual sacabas de la caja Me las ponía a los pies Y las patinaba Y las he acostumbrado bastante rápido Las cositas que os puedo decir Es que voy a ir patinándolas Vosotros iréis viendo La durabilidad Vosotros sois los que vais a poder juzgar Si realmente el producto vale la pena O no O merece la pena o no De momento para mí sí O sea, no sé Muy bien O sea, no os puedo decir otra cosa Siempre que me las veáis en los vídeos Estas mismas O a este mismo color Si sea porque me están durando Todo lo que me están durando Así que esa es la prueba Que vais a tener De saber si es una zapatilla indestructible O no Ala Pastrolo Ey Hola Soy yo otra vez El Serlua del futuro Y me pilláis aquí Firmando unas cuantas pegatinas Que van a ir incluidas En los packs De zapatillas que pilléis Si es que queréis pillar Vamos Yo os dejo por aquí el código Que sepáis que tenéis un código En la página web Donde se venden las zapatillas De 303 and go Y si las pilláis con mi código Pues vendrán con pegatina firmadita ¿Vale? Tenéis también un sorteo Por cierto Para los que queráis probar suerte Tenéis también un sorteo Que estaréis viendo por aquí Por pantear La foto del sorteo Es en Instagram ¿Vale? Os lo dejo por aquí Pero tendréis que ir a Instagram Para poder participar Y nada Yo creo que nada más que decir Ya lo he dicho Creo que he dicho todo Lo que tenía que decir Así que me despido En este vídeo Espero que os haya gustado Que leéis un buen like Y que compartáis Venga chavales Astrolovo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!